formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Punto G La actualidad a punto con Guillermina Rizzo Martes de 17 a 18 horas por AM1220 En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar Por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas También creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo Por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso En la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción a nuestra producción En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Derecho al futuro Hola, muy buenas tardes Qué linda cortina No me canso de decirlo Soy Guillermina Rizzo y como todos los martes estamos acá en AM1220 en este punto de encuentro con la actualidad Mi compañero de ruta se estaba moviendo Hola Jorge Gutiérrez ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tuve ahí una pequeña distracción y pronuncié mal Pero bueno, feliz de estar en la radio feliz de hacer este programa Y como este programa no se hace solo vamos a darle también las buenas tardes a nuestro operador Gerardo Subirana y a Javier Martínez Hoy tenemos un programazo 1704 Vamos a tener que correr un poquito porque por suerte tenemos una producción que trabaja mucho y tenemos muchos contenidos De cine, decinos desde donde nos llaman desde donde nos ven Hoy este programa dedicado a Sole que ya me dijo que nos ve, nos escucha Lo mismo Jorge la semana pasada que lo escuchó con mucha atención y hizo una devolución muy interesante Así que Jorge ¿Cuáles son las líneas de comunicación? Nos pueden mandar su mensaje al 1531-26-0518 por WhatsApp desde cualquier lugar del planeta Exactamente del planeta porque también nos ven de afuera ¿Y qué temperatura? Unos 20 grados y a pesar de que el pronóstico dice que está nublado acá por lo menos en el microcentro está lloviznando en una humedad del 77% y se espera que continúa la lluvia durante toda la noche Y rapidito el regreso a casa ¿Cómo está? El regreso a casa en las inmediaciones del Estadio de Boca atención porque hay partido con el Colo-Colo así que el tránsito por esa zona igual que en Plaza de Mayo por manifestación en la autopista Richeri sentido Capital Federal hace una hora un accidente un choque múltiple en el kilómetro 19 y atención el jueves medida de fuerza de los trabajadores del subte Bien Bueno Arrancamos con punto G un punto de actualidad Lo que pasó y lo que vendrá Bueno Jorge arrancamos rapidito te cuento llegó y anunció medidas ¿De quién estoy hablando? Sergio Tomás Sergio Tomás El ministro de Economía Sergio Massa tras su regreso del viaje a China se reunió ayer con su equipo económico para analizar una serie de anuncios Esto lo hace en vísperas de emprender viaje a Washington para sellar un nuevo acuerdo con el FMI Tiene pensado lanzar esta semana nuevos regímenes de promoción de la industria automotriz y de premios al crédito para los monotributistas Esto lo anunció en su cuenta de Twitter También está programando el lanzamiento de las transferencias a cooperativas agrícolas y avícolas de los programas de promoción Recordemos que hay programas de promoción Estas cooperativas tienen una serie de beneficios Entonces bueno hay un dinero que hay que transferirles Y respecto al pago de ganancias en el medio de Laguinaldo también va a haber anuncios en ese sentido y una presentación del Estado de las denuncias de los evasores cambiarios Así que bueno su viaje a China recordemos que fue bastante auspicioso El Banco Popular selló el acuerdo por los 19.000 millones por tres años y dentro de esos 19.000 millones se encuentran 10.000 millones de libre disponibilidad veremos para qué los disponen divididos en dos tramos Así que muy activo Sergio Massa Bueno y para los que gustan de las novelas complicaciones en la organización de Juntos por el Cambio El expresidente dijo que no entiende la decisión del jefe del gobierno porteño y lo acusó de faltarles el respeto a los candidatos del PRO en la provincia de Córdoba Hoy estará en la provincia junto a los postulantes amarillos Fue muy crítico con la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de sumar a Juan Esquiaretti y a otros integrantes peronistas a Juntos por el Cambio Dijo Macri que pone en crisis a todo el sistema de la coalición Dijo que no entiende la decisión del jefe del gobierno porteño Ahora, a ver, Mauricio Yo me acuerdo, ¿no? Cuando se crea el PRO PRO era Peronismo Radicales Oportunidad Y de hecho, bueno esa fue, digamos, la génesis del PRO ¿Se olvidan cómo llegó Ritondo? Sí, ¿no? Y aparte recordemos a De la Sota Bueno, que ya no está entre nosotros pero era un aliado de alguna manera del macrismo De hecho Córdoba fue una provincia que le sumó muchos votos a Macri para llegar a la presidencia Exactamente Esto es Si no lo hago yo otro no lo puede hacer Pero bueno Queda pocos días para el cierre de listas y todavía no hay acuerdos En virtud de eso también llegaron a Buenos Aires los gobernadores peronistas para el armado electoral Este grupo de gobernadores viene para participar primero en lo que se está llevando a cabo desde hoy a la mañana en el Centro Cultural Kirchner un encuentro que contará con la presencia de Alberto Fernández Sergio Massa y el Ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro Y mañana se reúnen en el CFI en el Consejo Federal de Inversiones ¿Qué es lo que lo que se dice? ¿No? Porque está la noticia formal de que si vienen para reunirse el evento de hoy en el CSK fue convocado por el Ministro Cato Podis es una especie de seminario donde iban a haber mesas de trabajo para analizar qué tipo de país queremos pero lo que dicen es que faltan sólo 18 días para el cierre de listas y ante el silencio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner están todos en vilo no se está trabajando en ningún documento como se pensaba que los gobernadores estaban trabajando hay mucho hermetismo para mañana para ver si finalmente se apoya alguna candidatura pero esto es algo de mi absoluta cosecha las personas tendemos a repetir conductas con lo cual yo les diría que para mañana no esperen mucho porque no creo que haya anuncios los anuncios del 20 de junio en adelante mientras tanto Scioli sigue haciendo campaña anunció que va a una paso y que no se piensa bajar así que bueno y que se viene Jorge y se viene bueno estamos esperando también este no es un candidato o si Jorge Messi habló sobre el regreso de Lionel al Barcelona dijo hoy que está bastante complicado el padre de Lionel que además es su representante compartió unos mensajes con un periodista español en el medio de las negociaciones Jorge Messi dijo que Leo está mal anímicamente y que la llegada a Barcelona es difícil ahora mismo depende de varias cosas Barcelona es su casa y siempre lo será hay muchas cosas en juego muchas cosas que estamos pendientes y no es lo económico él jugaría gratis no digas qué declaración no jugaría gratis ahora yo recién dije los gobernadores están en vilo el mundo del fútbol está en vilo y las versiones cuentan de que Leo Messi no está bien anímicamente porque otra vez una mudanza y uno dice mudanza y vos qué te imaginas embalando cajas yo no me imagino a Antonella Rocuso haciendo cajas troquelando y diciendo caja 1 la vajilla caja 2 yo creo que mal anímicamente hoy el San Martín anduvo con demoras a la mañana claro exactamente exactamente perdón por la comparación pero bueno cada uno se pone mal de lo que quiere es nuestro ídolo nacional mundial lo queremos hay también montón de empresas satélites alrededor de de este pase es una industria él mismo es una industria exactamente así que bueno esperemos que mejore entonces el ánimo de Lionel que el 24 esto también es algo que se viene cumple 36 años nosotros queremos saber a ver Jorge te hago una pregunta sos de los que te gusta tener todo bajo control si de alguna manera bien y si el tener todo bajo control es un imperativo que pareciera evitar sobresaltos desde chicos nos educan para que uno tenga un proyecto de vida dentro de las posibilidades medianamente organizado estudiar recibirse tener un trabajo ideal es cuando el guión es propio y no no es impuesto y en estos tiempos en donde todo nos gusta tenerlo registrado y donde también a todo se puede acceder a través de un clic de un touch en una pantalla la certidumbre se apodera porque si uno quiere saber cómo va a estar mañana el clima mira en internet y lo sabe si va a ser un viaje mira el estado del tránsito y lo sabe con lo cual la certidumbre pasa a ser una especie de garante para ansiedades y medios digo la incertidumbre una especie de garante con lo cual la contracara de eso sería la incertidumbre y la pregunta que me hago es estamos preparados para manejar lo inesperado lo incierto y el ser humano no es un ser que disfrute de la incertidumbre solo unos pocos entonces tenemos en línea a alguien que nos va a ayudar a pensar un poco en medio de este escenario político de un cierre de listas que se avecina de un aspaso en el mes de agosto cómo es esta cuestión de lo impensado cuando irrumpe de proyectos que por ahí se desmoronan como castillos de naipes y qué pasa con los candidatos y sus propuestas con lo cual le voy a dar la bienvenida con qué honor digo tener analista político y magíster en filosofía de la universidad de cambridge está nada más y nada menos que con nosotros eduardo jacobs así que buenas tardes eduardo guillermina rizó lo saluda hola guillermina cómo estás buenas tardes bienvenido acá a punto g a este punto de encuentro con la actualidad y días pasados leí un artículo suyo una columna que tuvo bueno muy buena repercusión porque usted es un gran analista y pensador y abordaba esto de los tiempos de incertidumbre y la ausencia de propuestas de los principales candidatos cuál es el análisis que usted hace y mira va un poco en línea con lo que vos estabas comentando y te estaba escuchando hace un ratito nos falta eso digamos nosotros en 40 años de democracia no hemos podido constituir la argentina no ha podido constituir una clase dirigente que se diera cuenta de las necesidades mínimas básicas que tiene un sistema político que es ser razonablemente exitoso para que a la gente le vaya mejor es decir una democracia no se digamos todo el el sostenimiento institucional que estamos viendo de nuestra democracia todos sabemos que no puede continuar si no puede continuar así si a la gente cada vez está peor digamos si los indicadores de pobreza cada vez empeoran la gente va a llegar un momento que se va a preguntar bueno y de qué se trata todo esto cómo es que cada vez me va peor no es el contrato social al que todos queremos llegar y en la Argentina se ha planteado todo un esquema en la política que no no tiene ni siquiera suma cero sino que la suma es negativa cada uno atiende a su juego no se plantea no hay planteos globales respecto a lo que el país necesita y bueno y ahora se está viendo una situación estamos acercándonos a unas elecciones y no aparecen en los proyectos todavía se escuchan algunas voces razonables en términos de decir bueno y si tratamos de imitar a lo que hace todos los vecinos de Argentina y vamos por ahí porque tenemos vecinos de derecha y de izquierda pero todos más o menos en lo básico hacen lo mismo que es tratar de decir vamos a hacer prolijos ordenados no hagamos locuras tratemos de pensar lo que se va a hacer en los próximos tiempos y de esa manera ir buscando los consensos para que de a poquito podamos ir remontando esta situación todavía eso no se no se ve pero yo creo que de alguna manera eso va va a ocurrir digamos que hay una una dosis de sensatez y que vamos a poder poner la luz la atención sobre las cosas básicas que tenemos que reconstruir en la Argentina eso creo que de alguna manera se va a ir logrando después de todo este ruido político que tenemos y que vos describías también yo la sensación que tengo es yo no sé si los políticos desconocen yo creo que no porque bueno todos reciben su clipping de noticias tienen sus asesores antes de una recorrida a un lugar ya saben cuál es el mapa social político y económico de ese lugar que van a visitar yo creo que la disputa por el poder es tan compleja uno analiza en Juntos por el Cambio y bueno ahora surgen estas nuevas peleas en virtud de la incorporación del gobernador de Córdoba o no al espacio de la reta lo mismo sucede al interior del frente de todos si hay una paso si no hay una paso y veo que mientras todos están peleando y tratando de conquistar espacios de poder en cada digamos partido o en cada alianza quien siempre criticó a la casta es el que por allí va consolidando ¿cómo ve usted el efecto Milay? Mirá yo lo que creo es que no digamos todo el ruido que hay tanto en el en el frente de todos como en Cambiemos tiene que ver bueno con una segunda generación de políticos que todos quieren estar algunos no sabiendo muy bien para qué pero no importa todos quieren estar y quieren participar y quieren estar en este paso con lo cual yo no sería tan pesimista respecto a las propuestas que pueden llegar a traer desde esos espacios respecto al efecto al tema Milay soy digamos no no me da no me genera temor el efecto Milay en el sentido de que yo no le veo entidad no le veo carnadura para que Milay se constituya en una alternativa de poder en la Argentina a partir de las próximas elecciones creo que en las vos tenés muy claro que en las últimas elecciones el error de los pronósticos y el error de las encuestas fue de más de 10 puntos por abajo de las patas nos quedamos ¿no? con lo cual digamos todas las predicciones que se están planteando las veo muy muy frágiles muy débiles y si vos mirás lo que los analistas comentan y demás los comentarios son bueno Cambiemos perdido 10 puntos porque se pelean cosas muy absolutamente indemostrables nadie sabe nada el 60% de la gente a la que llaman para encuestar no contesta las encuestas las encuestas son estas sobre cantidades de gente que es vamos a decir absolutamente opinable es decir no se está pudiendo entender a la sociedad eso es lo que está ocurriendo y creo que mi ley es parte de ese no entender a la sociedad y es parte de esos efectos que a veces empiezan a darse en la Argentina de los efectos de demostración yo no veo ninguna no le veo muchas no le veo mucha posibilidad a lo de mi ley nada de lo que él plantea es realizable en el caso en el supuesto caso que él se pudiera llegar a convertir en una figura vamos a decir dominante si que ganara elecciones o lo que fuera nada de lo que él plantea tiene el menor riso de realidad con lo cual te diría que es casi un efecto distractivo que nos quita la atención respecto a la necesidad de que las otras fuerzas políticas tanto en frente de todos como en Cambiemos pongan a la luz las propuestas de los trabajos que están haciendo me consta que en Cambiemos hay dos o tres alternativas que se están trabajando fuerte en el frente de todos menos porque están en el gobierno y realmente se cruzan las vamos a decir la necesidad de llegar a las elecciones con el futuro con lo cual es poco lo que está construyendo el futuro porque el tema es decir que no se caiga todo esto que resolver un presente exacto resolver un presente que se creó porque también es importante entender que a la papa caliente alguien la calentó no se calentó solo a la papa caliente si a Guzmán le hubieran dejado hacer las cosas que hizo Massa Guzmán no terminaba como Guzmán terminó claro Eduardo buenas tardes Jorge lo saluda hola Jorge buenas tardes con esto que usted recién mencionaba de las encuestas que no tienen una manera de medir que está pensando en la opinión como cohabita eso con la exposición que está teniendo la sociedad en las redes sociales y si esto también es un fenómeno que está pasando a nivel mundial que hay como una separación absoluta entre las clases dirigentes y las personas no yo no diría que hay una separación absoluta hay evidentemente para mí la figura dominante en este más que mi ley la figura dominante ya desde la elección anterior fue la suspensión la gente que se retiró de la participación porque está fastidiada está enojada pero me parece que esa gente también se está dando cuenta que retirándose las cosas no mejoraron sino que empeoraron siguieron mal y que se trata ahora de buscar algo razonable y coherente ya vimos el problema que tuvo que una persona digamos cuál es la alternativa a todo este desorden que se ve en las internas que hay cinco candidatos posibles en frente de todos y otros dos posibles en el en cambiemos que además tiene problemas de consolidación la alternativa fue el miedo de Cristina que inventó Alberto Fernández y la experiencia salió muy mal es decir no fue una buena fue una buena salida de vamos a decir a nivel de elección pero muy mala ahora de construir una propuesta de gobierno yo lo que creo que ahora va a ocurrir algo al revés va a haber mucho debate y mucha discusión en el proceso de elecciones pero me parece que está un poco más claro los límites de esto es decir los dirigentes están dando cuenta de que esto no puede seguir así y empiezan a aparecer algunos síntomas que son positivos es decir el tema de que esté planteándose que la Corte Suprema se haya metido con el tema de reelecciones y es una cosa sensata que se empieza a discutir que la gente no es razonable que la gente esté 30 años en el mismo cargo no está bien después veamos cómo se resuelve eso porque la Corte no va a decir cómo se resuelve eso pero digamos que las provincias miren para otro lado cuando está ocurriendo esto en 10 provincias por lo menos y no es razonable y esos son vicios que tenemos que resolver nosotros y esa es la discusión que se va en algún momento cuando pasen estas elecciones y este escandalete que estamos viviendo en cada uno de los partidos las coaliciones digamos que como vos bien decís se repite en muchos lados en el mundo porque hay muchas hay mucha interferencia desde el punto de vista de la sociedad que persigue fines de los más variados digamos pero nosotros tenemos un aglutinador que es la pobreza y la ruptura que se ha dado del estado de bienestar y eso yo creo que nos va a aglutinar finalmente es decir bueno muchachos está bien basta díganos qué es lo que van a hacer con la pobreza con la educación pública y la salud pública y después vamos hablando de lo demás pero empecemos por lo básico creo que por ahí va a ir la cosa me parece bien mire Eduardo nosotros acá adelante en el estudio que hay pantallas y demás desde que llegamos una hora antes al programa están los canales con la detención de elegante ¿no? del cantante y cuando yo veo ¿no? tanta pantalla esto me pregunto si es viable que todavía haya un pueblo que se pregunte por la educación por la seguridad y por la justicia así que ya para despedirlo ruego que esto que usted plantea se dé de una vez por todas porque lo necesitamos como país claro que sí bueno nos sumamos al ruego entonces y bueno que le vaya bien elegante no sabía no tenía la pantalla para ver pero eso también es un síntoma ese es un síntoma claro que sí lo que pasa es que cuando vos ves la televisión en cualquier otro país vos hasta llegarías a pensar que está peor que la Argentina te engañaría digamos la televisión porque es peor que la nuestra todavía pero bueno ahí vamos bueno Eduardo gracias por por su análisis y por su sabiduría gracias a ustedes por llamarme y bienvenido en otro momento gracias cuando ustedes quieran gracias hasta luego hasta luego era Eduardo Jacobs analista político punto psicológico y vamos con un poco de psicología después de de tanto análisis político a ver combinar juntar maridar mezclar cruzar son acciones que se realizan casi de forma permanente en más de una ocasión y no nos damos cuenta a veces el resultado puede ser exitoso como pasan las alianzas políticas recién estábamos hablando de esto a veces no a veces puede ser exitoso puede ser creativo puede ser saludable puede ser placentero puede ser efímero puede ser duradero y también puede ser irreconciliable conflictivo incompatible y a veces ciertos maridajes ciertas combinaciones pueden ser hasta imposibles y la psicología también está atravesada por un montón de combinaciones a veces ante una variedad de problemas clasificados en tipologías también ante una variedad de necesidades y circunstancias y problemáticas puntuales esta ciencia ofrece distintos métodos y distintas estrategias de abordaje entonces esos abordajes se engloban se agrupan en lo que conocemos como modelos modelos de abordaje y así conocemos el modelo psicoanalítico el modelo cognitivo cada uno tiene sus fundamentos sus metodologías y cada uno de esos fundamentos y metodologías combina mejor con una problemática u otra a la hora de resolverlos por eso es que algunos dicen yo me analizo otros dicen no, yo hago terapia del estilo cognitivo conductual y así como tantas hay y dentro de la psicología hay una variante que es a través del arte es relativamente nueva es netamente expresiva y la comunicación la expresión son los canales a partir de los cuales se inicia el proceso de sanación el proceso para resolver conflictos para resolver el problema o al menos a veces para sobrellevarlo el proceso creativo es el eje mediante el cual un paciente una persona o una institución trata de obtener ese bienestar y no se necesita ser talentoso reconocido artista saber ejecutar una obra con excelencia para poder modificar una situación o apaciguar un síntoma se sabe que a través de la escritura la pintura la música la escultura la danza la fotografía y tantas otras manifestaciones se encuentran con la psicología y a partir de esa fusión o de ese maridaje surge esto que se conoce como arte-terapia y la terapia con arte tiene múltiples beneficios autoconocimiento regulación de conductas facilita la comunicación la liberación de emociones reduce la ansiedad el estrés es aplicable para fobias empleada en personas que padecen alzheimer síndrome de down autismo problemas de rehabilitación en el consumo problemático enfermedades en fin un montón la segunda guerra mundial se considera que fue el telón de fondo o sea esa tierra fértil para que el arte y la terapia emerjan en esta combinación y si uno por ahí mira a Ana Frank y recuerda cuando escribió su diario o la música como se coló en Vietnam se da cuenta de o también en la vida es bella cuando el papá a través de actividades lúdicas trató de sobrellevar con su pequeño hijo la vida en un campo de concentración y sin embargo yo digo Ana Frank o los campos de concentración y pareciera que son situaciones lejanas hasta que volvemos a ver todos los días en la pantalla Rusia y Ucrania que llevan más de un año de conflicto guerra invasión o como se lo quiera llamar y obviamente en medio de ese caos cuando las personas tuvieron que juntar sus cosas y salir disparando uno dice cómo hablar de arte terapia en medio de ese dolor pero cuando veíamos a la orquesta de Kiev tocar el himno o a la nena ucraniana cantando Let it go de Frozen uno dice algo es posible y en medio de esto viene a mi mente ya para culminar el poema de Mario Benedetti que dice ¿por qué cantamos? y sin duda es una combinación una fusión un maridaje y un encuentro y pareciera que cuando nada ya se puede hacer así como una lucecita se enciende y el arte salva Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Amerian & Merit Hoteles primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año no válido para fines de semana largos Amerian & Merit Hoteles Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina no para ganarle a nadie para que ganen los chicos ¡Vivamos Vicente López! ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 Punto Internacional Y seguimos acá 17.32 de la tarde con 19 grados nueve décimas de temperatura Llegó el momento del punto internacional Jorge ¿Qué puntos? Los puntos internacionales Bueno, hoy fue noticia temprano a la mañana que se bombardeó hubo un atentado en la represa de Kakovka en Ucrania que está en el río Dnieper al norte de Gerson y bueno esto hizo obviamente que pasen las aguas que se inunde una región que subió el agua más de 10 metros en dos horas La región que tienen que evacuar incluye a 22.000 personas y dicen que va a tardar tres días en volver el agua a sus niveles normales Se encendieron las alarmas por la cuestión de la central atómica de Zaporilla que dicen que bueno que de ahí se saca el agua para enfriar a los reactores pero dicen que no que hay reservas de aguas que tienen de otros lugares Se están acusando en este momento mutuamente Rusia dice que fue un operativo de Kiev para justamente perjudicar a la región y lo mismo dice Kiev de Rusia Lo cierto es que pareciera haber empezado la contraofensiva ucraniana porque el fin de semana hubo en la región del Donbass cinco ataques ucranianos sobre lo que es la línea al frente que fueron repelidos por las fuerzas rusas y también hubo una incursión en la región de Belgorod que es en el sur de Rusia de la que conocemos formalmente como Rusia dentro de su territorio sin considerar las anexiones que hubo últimamente Así que esa es la situación que hay hoy en la guerra con Ucrania que recién la mencionabas una nota no de color algo para prestar atención es que estas incursiones que hubieron dentro de la región de Belgorod si bien no son las fuerzas regulares ucranianas son grupos como el cuerpo de voluntarios rusos y la legión de libertad rusa que son rusos que están en contra del gobierno de Putin y también el cuerpo de voluntarios polacos que son polacos que se ofrecen como su nombre dice voluntariamente a pelear pero no forman parte de un ejército regular pero si encontraron armamentos en vehículos blindados que son los que utiliza la OTAN entonces el primer ministro de Bélgica dijo nosotros fuimos muy claros que cuando donamos las armas ucrania eran para utilizar en territorio ucraniano nuestras armas no se pueden utilizar para hacer ataques a otros países así que esto está obviamente en desarrollo se va a investigar se está evitando siempre una escalada mayor del conflicto que pareciera que cada vez sí menos mal no se estaría logrando bueno algo parecido está pasando en Taiwán el fin de semana se cruzaron dos cruceros un barco misilístico norteamericano el Chung Hong tuvo que aminorar su marcha para no cruzar con un destructor chino que se le pasó le cortó el camino estuvieron a 100 metros de distancia o sea estos barcos de gran envergadura en mar abierto 100 metros de distancia se rozaron prácticamente esto pasó en el estrecho de Taiwán que también forma parte del mar del sur de China que es que China ya lo hablamos esto que está reclamando la isla de Taiwán como territorio propio Taiwán se considera a sí mismo la república china porque la otra es la república popular la que nosotros conocemos como la China continental y bueno lo que tiene esto de particular es que tanto el consejero de seguridad de la Casa Blanca Jake Sullivan como el ministro de defensa chino Lin Zhang Fun coinciden en que un enfrentamiento militar sería un desastre bien bueno señores humildemente desde acá claro pero humildemente desde acá hagan un poquito más yéndonos más cerca en Montevideo nuestros hermanos uruguayos están pasando un muy mal momento la frase española que dice abril lluvias mil no sucedió este año en Uruguay tampoco sucedió en la Argentina eso hizo que decaigan las reservas de agua están por debajo del 30% y para poder suplimentar la falta agregaron agua del estuardo del río de la plata en Montevideo se alimenta con agua dulce de reserva de lluvias no como nosotros depurando agua del río esto hizo que el agua de red de Montevideo esté saliendo salada turbia que tenga mucho nivel de potasio también los montevideanos están dejando de usar el agua de red se dice que menos del 60% ahora está usando el agua de red esto disparó el precio del agua seguro vienen a comprar acá no sé no creen de Montevideo acá le sale un poco caro pero si estuvimos viendo que cruza pero bueno esto disparó no solo disparó el precio del agua sino que además están limitando la venta de agua embotellada para las familias en 5 envases por persona por familia y la empresa estatal de agua empezó a hacer perforaciones racionalizaron el agua sí pero la empresa estatal en Uruguaya según dice la agencia Telan empezó a hacer perforaciones en el parque que rodea al estadio Centenario para poder encontrar agua dulce y la última te digo el titular porque es más para tu columna que para la mía en 15 segundos Suecia declara el sexo como un deporte y el jueves empiezan las olimpiadas sí vi que el jueves empieza el campeonato así que bueno los adeptos a ese deporte anotándose punto cultural y 1738 como debe ser con esta organización suiza que tenemos en este programa le voy a dar la bienvenida a nuestra locutora nacional y periodista encargada de temas culturales así que Soledad a Neo bienvenida ¿cómo estás? hola Guille ¿cómo te va? todo bien un gusto igualmente buenas tardes para toda la audiencia y sí acá traigo la agenda cultural que esta vez es una agenda cultural pero musical bien veníamos bastante con cine bueno a ver qué tendremos exactamente exactamente un poco para mover un poco el cuerpito y otra cosa otro para ir a disfrutar de diferentes shows que también son muy entretenidos bueno arrancamos con bueno junio está arrancando junio así que te traigo lo que es para junio contábamos la semana pasada que en el anfiteatro del parque centenario se realizó el homenaje al placo espineta la buena noticia es que estos eventos continúan durante todo junio también en el parque centenario en el anfiteatro esto es una propuesta que trae la dirección general de música de la ciudad es en el marco de la celebración de los 70 años de cultura al aire libre entonces es una propuesta que tomó fuerza con el advenimiento de la democracia y desde entonces se realizan diferentes presentaciones artísticas al aire libre entonces en el marco de esta celebración de los 70 años de cultura al aire libre se realizan estas diferentes presentaciones en el anfiteatro del parque centenario la entrada como comenté la vez pasada y que lo recuerdo ahora es totalmente gratuita y a cambio de eso hay que llevar un alimento no perecedero que se destina a diferentes organizaciones de comedores y de ayuda de personas en la calle el sábado 10 de junio a las 16 horas va a estar Abbey Road Argentina que es uno de los tributos a los Beatles más conocidos del país bueno se va a estar presentando a las 16 horas la entrada como dije es gratuita pero además hay que reservar a través de la página del gobierno de la ciudad si te metes a disfrutemos disfrutemos va que es así como aparece o si pones Abbey Road Argentina Parque Centenario te va a aparecer directamente el link a donde te puedes meter y ahí reservas la entrada y bueno el alimento para el cedero que hay que llevar en esta ocasión se destina a la Fundación Margarita Barriento después sí sí muy interesante porque si bien la entrada es gratuita y hay que reservar el lugar eso sí hay que estar muy atentos porque se llena rápido a cambio se lleva un alimento para diferentes fundaciones Sole y si llueve bueno y si llueve hay que estar atentos si llueve porque las fechas se reprograman hay que estar atento al Instagram del gobierno de la ciudad que es vamos cultura y ahí se reprograman las informes de reprogramar las fechas o si se realiza igualmente es como que tenés que estar atento por las dudas de que se lleven a reprogramar bien y tengo otra tengo otra para el sábado 24 de junio a las 18 horas esto es sobre dosis eso Soda que realizará el homenaje a Soda Stereo bueno sobre dosis de Soda es una banda que se formó en el 2005 que nació en Buenos Aires y también es un homenaje a la música de Soda Stereo ellos además de los sonoros de mantener esa fiel mantenerse fiel a los sonidos de la banda tratan de tener la misma reproducción visual y en este caso la entrada el alimento a cambio de la entrada va destinado a la asociación civil acción personas en situación de calle que es una organización que brinda asistencia en Cava y en zona oeste así que bueno sábado 10 de junio abierta de Argentina y sábado 24 de junio a las 18 horas sobredosis de Soda después seguimos con un poco de vamos para el lado del baile porque desde el jueves primero de junio jueves pasado esto es hasta el 27 de julio a las 19 horas se realiza el festival la chamama cósmica es una mezcla de lo tradicional con lo cósmico es un ciclo que celebra la fusión de la música de raíz con los sonidos urbanos va a haber diferentes artistas y esto se realiza todos los jueves en Recoleta en junio 1930 la primera fecha estuvo Nación Equeco que es un proyecto solista de Diego Pérez que es el integrante de Duo Tonolec junto a la cantante formoseña Charo Bogarín pero en esta presentación fue solista así que bueno los invito a pasar esto no se suspende por lluvia todos los jueves sí todos los jueves de 7 de la tarde hasta aproximadamente las 10 de la noche bueno no se suspende ni por lluvia ni por frío no se suspende ni por lluvia no pero aparte si vas a bailar yo calculo que el frío enseguida se va a ir así que bueno y la lluvia bueno nos viene bien para refrescarnos exactamente y para la sequía y para la sequía sí eso es el tema principal bueno y bajo un poquito acá me voy un poco más abajo a un poco más a lo más tranquilo te traigo actividades en bares notables sí es el ciclo presenta tu disco que el viernes 9 de junio a las 8 horas en el Clarich Bar esto es en Tucumán 535 en Mosserrat se va a estar presentando el cuartito de guitarras Increyendo ah muy bueno y es un evento el ciclo el ciclo se llama Piazzolla Increyendo que es un recorrido por la sombra por las obras del celebre compositor Astrid Piazzolla bien así que bueno eso el viernes 9 de junio a las 20 horas y el viernes 30 de junio a las 8 en el New Brighton en el Sarmiento 645 Montserrat se presenta Ariel Pirotti y Lautaro Maza sí bueno este disco va de lo tradicional a lo contemporáneo pero manteniendo el aire tanguero es un repertorio que está integrado por obras clásicas y contemporáneas del cancionero argentino como por ejemplo Chao Nueva Más Cacerón de Texas Perfume de Malbec así que bueno va a estar esto es más tirando a lo tradicional bien entonces tenemos para ir cerrando Parque Centenario tenemos Recoleta y tenemos en los dos bares notables estos dos eventos uno de los dos de tango exactamente sí sí así como lo decís para que puedan elegir entre una agenda que es bastante variada bien bueno Salomé gracias un placer siempre por favor tan rico tu espacio gracias por favor quedamos para la semana que viene con más eventos hasta el próximo martes era Salomé Aneo nuestra periodista encargada de temas culturales punto solidario llegamos al punto solidario pero antes me quedé pensando y vino un poquito picante viste Jorge que Salomé Aneo hablaba de los dos eventos que organiza el gobierno de la ciudad alimento no perecedero uno para comedor Margarita Barrientos el otro para también otra entidad digo será para subsanar los dichos de Jorge Macri que dijo que los cajeros automáticos se han convertido en pequeños monoambientes increíble aparte con la crisis habitacional que hay en la ciudad y con el déficit de construcción de vivienda social que es uno de los deberes de los gobiernos exactamente frase poco feliz pasé el otro día por la iglesia y dije bueno si para Jorge Macri el cajero es el monoambiente que lo dijo en ese tono tan risueño tal vez la puerta de la iglesia y estar al aire libre sea como el el clamping y estar en un campamento y durmiendo mirando las estrellas pero bueno por suerte siempre contamos con gente solidaria con instituciones que como digo ya como he acuñado ya es un un eslogan de este espacio dejan el mundo mejor de lo que lo encontraron y hoy yo en el punto psicológico no hablé casualmente de arte traje a colación el arte porque hoy vamos a hablar con la directora de la fundación Sonia López y le voy a dar la bienvenida a ella a Sonia López hola Sonia ¿cómo estás? Guillermina Arriso te saluda hola hola Guillermina hermosa gracias gracias por por darnos este espacio por convocarnos siempre y felices de compartir este momento con ustedes contale a la gente que es Fundación Sonia López bueno Fundación Sonia López danza y danzaterapia así es el nombre completo de nuestra institución nace hace ya 23 años con la intención de llegar a todas las personas más allá de su edad de su condición al mundo del arte como herramienta maravillosa de transformación nuestras actividades primarias tienen que ver con justamente la danza y la danzaterapia de la cual yo me especialicé y me especializo hace desde toda mi vida porque bueno tuve la suerte y tengo la suerte y la dicha de de ser discípula y alumna de María Fuchs desde que tengo cuatro años han pasado nada más que 45 años y María hoy tiene 101 años y realmente es una mujer que fue de vanguardia porque creó un método que tiene que ver justamente con la danza para todos no en este momento donde por suerte ya se está hablando más de inclusión sino pensándolo 40 años atrás cuando ni siquiera se podía pensar que la danza era para todos sin tener un cuerpo perfecto así que bueno yo llevo ese legado y llevo ese compromiso con la vida de seguir continuando este camino bueno cada uno desde lo que es con lo que toma de los maestros y a la vez transformando y hacer propio es así porque nace la fundación hace 23 años nacimos en el año 2000 con la intención de llevar a todas las poblaciones a infancias a adolescencia grupos de adultos de personas mayores de personas con discapacidad trabajamos en hospitales bueno haciendo mucha tarea social que bueno cuando uno tiene los medios para acercarse a este tipo de disciplinas es mucho más más simple pero si no estamos las organizaciones no gubernamentales para llegar a esos grupos de vulnerabilidad o den situaciones de vulnerabilidad por ahí el acceso es nulo ¿no? así que bueno esa es nuestra misión trabajamos desde desde la danza aumentando la energía vital del ser conectando con con las potencialidades con sus fortalezas y bueno es un trabajo hermoso que nos gratifica día a día ¿qué tal Sonia? buenas tardes Jorge Gutiérrez te saluda hola Jorge ustedes están en la zona de Parque Chacabuco pero además están dando clases y danzaterapia en algunos otros lugares sí nosotros en realidad en Parque Chacabuco tenemos nuestra sede donde aquí hacemos muchas actividades pero también como organización salimos a llevar acciones a diferentes instituciones afines o a programas ya sean de gobierno nacional de gobierno de la ciudad tenemos también una actividad bastante importante en Bariloche en Patagonia también capacitando profesionales porque nuestro trabajo no solamente es de asistencia directa sino que capacitamos profesionales que puedan replicar lo que hacemos porque esa es la idea ¿no? que esto no quede nada más que nosotros sino que se multiplique y se abren aristas enormes porque son profesionales o estudiantes de las áreas de la salud de la cultura de la educación es decir que tanto tenemos que hacer por la educación porque el sistema actual educativo está hecho para un niño que ya no existe que ya no somos y bueno hoy el aprendizaje es a través de lo empírico de la experiencia de aquello que podemos hacer y el cuerpo está tan deteriorado en relación a que hoy ya los juegos no son desde el movimiento físico ¿no? desde el propio cuerpo como lo hemos tenido nosotros en nuestra infancia entonces somos la respuesta a poder abrir canales expresivos y artísticos desde desde todas las edades por eso digo que trabajamos también con educación articulando con las escuelas Sonia hace yo un momento cuando hacía el punto psicológico hablé de de lo que es combinar terapia con arte y que era a través del arte la persona podía expresar sus emociones al cabo de 23 años porque nacieron en el 2000 tienen o cumplieron 23 o están próximos a cumplir su 23 aniversario mi pregunta es ¿qué emoción se reitera? ¿qué es lo que con lo que la persona llega a contenido? ¿es ira? ¿es enojo? ¿es tristeza? ¿o por allí decís no acá viene gente que está toda muy bien y desbordan de felicidad ¿cuál es la emoción constante por allí? mira como las personas somos cada una una individualidad cada una de las personas llega con su historia a veces desde el dolor a veces desde la necesidad de conectarse con su cuerpo sensible que no es su cuerpo orgánico que es su cuerpo emocional también y la pandemia fue un aprendizaje enorme para nosotros para nosotros y para todos nosotros porque ha dejado secuelas sin duda que hoy se ve reflejado en ira se ve pero ¿por qué aparece la ira? ¿por qué aparece el estrés? el estrés aparece porque hacemos poco de lo que nos gusta el estrés no aparece porque hacemos muchas cosas porque si todos los que hacemos cosas lo hacemos con el placer y el disfrute y el gozo el estrés no aparece entonces ese universo cada una de las personas llega por algo diferente lo importante es que nosotros aquí en esta casa y donde llevamos los proyectos conectamos al ser con todo lo que tiene con su posibilidad creativa y artística no trabajamos desde el dolor el dolor está porque a todos más o menos en la vida nos van pasando cosas similares algunos antes algunos después pero la vida trae lágrimas y sonrisas la vida trae sol y trae noche la vida trae blanco y trae negro lo importante es que hacemos con lo que nos sucede o nos quedamos abrazados padeciendo lo que sucede o nos conectamos con gente linda con grupos lindos con energía linda con energía positiva que nos ayude a transitar mejor lo que nos va sucediendo y me parece que esa es la clave y empezar a trabajar con el otro desde la amorosidad desde el amor es el camino que nos está faltando a la humanidad cuando se trata de egos cuando se trata de quién es más que otro aparecen estas cosas que nos molestan que no nos gustan que nos hacen mal al corazón y cuando aparece una simple acción de alguien anónimo nos conmovemos eso pasa porque nos está faltando el camino del amor y es lo que tratamos de hacer humildemente con nuestro granito de arena porque esto es así que hago desde el lugar donde estoy colaborando para que las personas para que los seres estén mejor generando conciencia y este es un gran momento para generar conciencia Sonia ustedes bueno vos tenés una organización sin fines de lucro que trabaja de manera articulada con instituciones gubernamentales y privadas pero también se puede colaborar con ustedes ustedes reciben donaciones necesitan algún tipo de ayuda si en realidad siempre uno necesita ayuda porque vivimos de las donaciones de los subsidios y de los particulares entonces la ayuda es que se conecten a difundir nuestra actividad necesitamos personas que nos ayuden con las redes sociales que para nosotros es re importante y hoy es un digamos que muchas personas pueden colaborar desde lugares remotos y para nosotros la comunicación y comunicar lo que hacemos es re importante y nos falta el personal para poder hacer eso perdón Sonia acá te interrumpo entonces vos estarías necesitando para decir bueno esto se precisa y para los que nos están escuchando ya empezar a pedirlo alguien conocido hoy como community manager alguien que maneja Exactamente exactamente es eso porque en la medida que nosotros demos a conocer todo lo que hacemos podemos seguir creciendo y es vital en estos tiempos las redes y uno lo hace por ahí gente aquí que colabora con nosotros de manera casera pero necesitamos que una persona se aboque a difundir nuestra tarea porque es la forma de poder seguir creciendo y en eso hoy encontramos una limitación que es tiempo no es que necesitamos dinero necesitamos tiempo de alguien que pueda colaborar con nosotros desde ese lugar ¿Y cuántas personas concurren a las actividades de ustedes? Entre chicos pequeños mientras vos hablabas pasábamos imágenes y adultos mayores y bueno y todo el público que atienden ¿Cuántas personas concurren? En la semana en la semana en sede tenemos aproximadamente 200 personas fuera de sede tendremos otras 100 personas y después todos los profesionales que se vienen a capacitar aquí y que llevan a instituciones nuestro trabajo imagínate que la cuenta es interminable no podríamos no podríamos cuantificarlo para los que nos están escuchando y se quieren contactar para participar o ayudar la Fundación Sonia López la pueden encontrar en internet como fundacionsonialopez.org.ar y también están en Facebook y en Instagram Sí estamos en arroba fundacionsonialopez en Instagram y si me permiten les brindo un Whatsapp que es el 11 5 176 86 15 igual figura en nuestra página web también Jorge con esa voz de locutor que tiene lo va a repetir y bueno seguramente alguien se va a estar comunicando por lo pronto Sonia te vamos despidiendo para entregar el programa en horario como debe ser y bueno te agradezco te deseo lo mejor sé del laburazo que hacen sé que pones el alma en cada paso en cada de mi plie y en cada gesto es así es así gracias Guillermina gracias somos apasionados pero porque en la vida tenemos esta misión la danza es movimiento y la vida es movimiento un abrazo enorme gracias Guillermina gracias Jorge y a todo el equipo hermoso que tienen siempre gracias gracias era Sonia López directora de la fundación Sonia López los teléfonos Jorge 11 51 76 86 15 bien y desde control me hacían señas que el celular vibraba y que se escuchaba y sí porque eran los oyentes que se comunicaron María José nos dice muy lindo el programa lo escuché con atención y después Cristian dijo muy bueno el análisis que hizo el analista político por Eduardo Jacobs así que bueno nos estamos yendo Jorge con qué temperatura nos vamos a encontrar ahora en la calle cuando salgamos de acá con 19 grados la mínima va a llegar a 15 grados así que con esta humedad se mantiene va a ir bajando hacia el fin de semana bien y para los que quieran escuchar las entrevistas las encuentran en Spotify en Twitter bueno Ecomedios también está en Instagram en TikTok en todas las redes no se vayan que ya llega ay Sergio Rosso me tildé llega Sergio Rosso con voto 20 2023 gracias Gerardo en eso estaba pensando te tenía que agradecer a vos por la operación hoy he estado un poco dispersa es verdad y como les digo a todos ustedes gracias por habernos escuchado gracias por esa escucha generosa porque yo sé que es así que tengan muy buena semana que tengan muy buena vida chau en la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar por eso estamos construyendo 36 mil viviendas nuevas también creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo por eso 120 mil estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso en la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción a nuestra producción en la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro gobierno de la provincia de Buenos Aires derecho al futuro para defender el derecho a disfrutar ¡Suscríbete al canal!